Buenos días a todos, bienvenidos al webinar GIMS sobre COVID-19 y TI en LATAM. Soy el doctor Mariano Groizo, estoy liderando GIMS en Latinoamérica. Es la primera vez que hay alguien dedicado permanentemente a GIMS en la región. Y no sé si saben lo que es GIMS, pero quiere decir Hospital Information Management System Society. Es una organización sin fines de lucro, una ANG, que apoya todo lo que es la transformación digital del ecosistema de salud a través de todas las informáticas y de todas las telecomunicaciones. La idea un poco es nuclear también a todos los hospitales del mundo. O sea, GIMS nuclea a todos los hospitales de Estados Unidos y también a todos los más importantes del mundo y a las empresas tecnológicas que proveen esta tecnología a estos hospitales. Un poco también contarles que GIMS hace el evento más grande del mundo de tecnología en salud en Las Vegas o en Orlando todos los años. Este fue el primer año que no se hizo justamente por el COVID en marzo, pero el año que viene ya está volviendo en agosto presencial. Y contarles que tiene generalmente 50.000 personas, es uno de los eventos más grandes del mundo y más grandes de Estados Unidos. En Latinoamérica, exactamente, hicimos varios eventos en Colombia, en Chile, en Costa Rica, en Brasil. Y durante este año estamos haciendo varios webinars. Hace poco hicimos el webinar de GIMS sobre la Agenda de Salud Digital de Argentina, organizada junto al Ministerio de Salud de Argentina. Y bueno, ahora estamos haciendo este webinar que involucra a speakers de varios países. Ahora les voy a contar un poco de los speakers. También GIMS hace otras cosas aparte de eventos. GIMS hace educación, certifica individualmente a los profesionales, certifica a los hospitales, tiene varios estándares que son parte de los GIMS Analytics, todo el estándar M-RAN, el Patient Index, que muestra la madurez de los hospitales, llegando a nivel 7 o la madurez de un país. Y hay varios hospitales ya certificados en nivel 7, de hospitales sin papeles en Latinoamérica. Por otro lado, también difunde mejores prácticas en todo lo que es tecnología en salud en el mundo. Y lo otro que les quería contar es que pueden ir haciendo preguntas en el chat, en el área de preguntas y respuestas, durante el webinar. Y también quería contarles la agenda. Yo estoy haciendo una introducción de unos minutos y luego voy a darle tres minutos a cada speaker para que cuente un poco cómo están confrontando esta pandemia en sus respectivos países con la ayuda de las tecnologías. Y luego de esto voy a hacer una serie de preguntas a cada uno de los speakers para que me vayan contestando durante 30 o 40 minutos. Así que la idea un poco es ir introduciendo a cada speaker a medida que vayan hablando la primer parte. Así que voy a introducir ahora a Manuel Rodríguez Arce, que es de la Caja del Seguro Social de Costa Rica, un organismo de seguro público de salud, que tiene muchos de los hospitales públicos de Costa Rica y él está encargado del área de todo lo que es infraestructura, del proyecto de historia de clínica única, ahí de la Caja del Seguro Social y de Costa Rica. Así que te dejo a vos, Manuel, ahora. Muchas gracias, Mariano. Un gusto saludarte a todos los que conforman parte del panel y los que nos ven. También, bueno, la Caja de Costa Rica del Seguro Social es la entidad que presta los servicios de salud en Costa Rica, de forma pública y también prestaciones sociales. Nosotros tenemos 1,064 equipos básicos de atención integral o de atención primaria y 29 hospitales. Entonces, en este contexto, evidentemente, pues, hemos tenido un impacto en la prestación de nuestros servicios a raíz del COVID. Tal vez la base para la gestión que hemos hecho para optimizar los servicios en torno a este escenario es con el expediente médico electrónico, la historia clínica electrónica. En el caso de Costa Rica, tenemos el expediente digital único en salud, EDUS, se llama, que es el sistema de información, realmente es un ecosistema de soluciones que cubre todos los servicios, desde atención primaria en primer nivel hasta atención especializada en el tercer nivel de atención. Todas las atenciones, tenemos alrededor del 98% de las atenciones, se registran en el expediente y es a partir de acá donde, pues, precisamente, tenemos mucha información en tiempo real para tomar decisiones. A partir de, bueno, el primer caso en Costa Rica fue el 6 de marzo y a partir de ese momento, pues, han venido tomando diferentes acciones. Principalmente, pues, bueno, hemos hecho, tenemos un programa de seguimiento personalizado de pacientes COVID a cargo de un grupo de médicos de medicina familiar y comunitaria. Todos los pacientes positivos tienen un seguimiento telefónico de orientación que, a su vez, se almacena en el expediente digital para tener el tracking, no solo de la atención, sino también de síntomas. A partir de ahí, también tenemos, bueno, tenemos un app del expediente digital que es público y gratuito. En este momento, tenemos más de 2.7 millones de descargas en un país de 5 puntos y resto de millones de personas, lo cual tiene, pues, una muy buena penetración y se habilitaron algunas funcionalidades específicas para COVID como un test de riesgo y un seguimiento de síntomas, lo que también nos permite detectar, pues, de forma temprana alguna sintomatología en la población. Y, bueno, a partir de esto también, creo que, pues, para desarrollar más adelante en el webinar, pero definitivamente se abren oportunidades y posibilidades de expandir todo lo que es la salud digital como un todo en áreas de, pues, bueno, tampoco descuidar pacientes crónicos y diferentes programas que tenemos, pero además, pues, cómo garantizar una adecuada operación o continuar los servicios en un entorno, pues, complejo como el que tenemos hoy con el COVID-19. Entonces, una breve introducción, pues, creo que podría ser esa para iniciar el webinar. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Ahora quería introducir a Adolfo Moreno. Él es director del Cluster de Salud de Medellín en Colombia. Adolfo. Mariano, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para las personas que nos acompañan en el panel y muy especialmente a quienes están atendiendo esta invitación a revisar las temáticas que se han definido para el día de hoy. Es importante mencionar que Colombia es un país muy diverso. Las regiones tienen desarrollos muy desiguales tanto en lo técnico como en lo administrativo y eso le ha generado una gran presión al gobierno central dado que somos un país que está organizado por departamentos y por alcaldías y ellos tienen más o menos autonomía en la toma de decisiones. Entonces, un primer reto fue como país lograr integrar todos estos esfuerzos para entender el fenómeno. En ese orden de ideas, el departamento de Antioquia que tiene Capital Medellín que es la ciudad en la que vivimos, organizó desde el principio una gerencia para la atención de COVID. Esta gerencia para la atención de COVID en cabeza del señor gobernador permitió integrar las acciones no solamente desde lo clínico, lo epidemiológico sino también desde lo económico. Además, una gran movilización no solamente de la industria de la salud, de los hospitales sino también de los empresarios lo que ha permitido un trabajo de colaboración muy propio de la región donde estamos que ha permitido hacer desarrollos desde, por ejemplo, que empresas privadas invirtieran en dotaciones y equipos para hospitales, que el gobierno asumiera, el gobierno departamental en este caso, temas relacionados con formación y entrenamiento de personal a fin de homologar contenidos, a fin de homologar la estrategia de cómo se iba a enfrentar el tema y lo otro muy importante es que desde el principio el gobierno departamental enfocó todo el esfuerzo desde las terminales aéreas, las terminales terrestres, los equipos de vigilancia epidemiológica, los hospitales de baja complejidad y por supuesto los de mayor complejidad a acciones dirigidas a lo que es contención. Esa fue la estrategia básica de contención. Tuve la posibilidad de participar de esa gerencia de COVID. Si bien mi rol lo desempeño desde la Cámara de Comercio de Medellín y desde ahí es donde hemos coordinado todo este trabajo de colaboración que se llama Cluster Medellín y Health City, por invitación del gobierno departamental y aprobación de la Cámara pudimos estar allí y conocer de primera mano cómo fue toda esta cronología de acciones, de respuestas, de cierres, de brechas que nos han permitido responder de manera controlada hasta hoy este fenómeno dado que de alguna manera todavía estamos en lo que se han llamado los picos pero que aquí estratégicamente se trató de que fueran más bien una sucesión de curvas más bajas a fin de no colapsar el sistema de prestación. Muchas gracias Adolfo. Seguimos con Vince Vivas es el director de innovación de Grupo Ángeles en México. Vince. Estás muteado Vince. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una breve introducción de quiénes somos y qué hemos hecho para tratar de abordar el tema de COVID. En México nosotros diríamos que somos la institución de hospitales más grande de México. Tenemos 24 hospitales y continuamente construyendo más hospitales. Esperamos para el año que entra ser 28 hospitales enfocado al sector triple A. Es un grupo hospitalario privado y en el caso de México en cuestión de COVID los hospitales privados y el gobierno hicieron un convenio para que básicamente el gobierno se encargara con los hospitales públicos de atender los casos COVID. y en el caso de los hospitales privados atender a los pacientes con seguros de gobierno pero en otras necesidades que se que se tienen que dar por ejemplo cirugías temas de corazón entonces el gobierno nos ha mandado a nosotros sus pacientes llámenle non COVID para atenderlos donde se determinaron tarifas específicas y poder atender a los pacientes en nuestros hospitales para que el gobierno se enfocara a atender nada más y principalmente a pacientes COVID en el caso de nosotros al no tener pacientes COVID pero que de todos modos varios de nuestros pacientes que regularmente usan nuestras instituciones pues si han tenido bastante resguardo de ir al hospital y atenderse en el hospital entonces hemos implementado procesos que reflejan una mayor limpieza un proceso más cuidadoso para atender los pacientes y también hemos implementado plataformas que nos pueden ayudar alrededor del tema de COVID que quiere decir implementamos telemedicina entonces como grupo empresarial ángeles implementamos telemedicina se lo hemos dado a nuestros médicos para que puedan también seguir atendiendo a sus pacientes sin que los pacientes tengan que venir al hospital entonces eso ha ayudado a que nuestros médicos tengan otro canal de comunicación otra manera de atender a los pacientes y determinar si en qué momento se requiere traer a los pacientes para poderlos atender en el hospital también lo que lo que hicimos fue implementar como piloto una un algoritmo de inteligencia artificial que analiza radiografías entonces nosotros tenemos la plataforma de carestream para como packs y entonces lo que hicimos fue direccionar todo lo que es las imágenes de tórax hacia este algoritmo para poder ir identificando vía el algoritmo donde en cuestión de medio minuto el algoritmo revisa identifica si tienes y en qué probabilidades tienes COVID o non-COVID para poder empezar a documentar diferentes anomalías de pulmón este piloto se estará publicando prontamente en Estados Unidos muchas gracias disculpen no 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 analía analía es la directora de sistema de información del ministerio de salud de la ciudad de Buenos Aires en Argentina hola muchas gracias a Jims por la invitación un placer compartir el panel con el resto de mis colegas yo hice tres diapositivas les cuento cómo está conformado el sistema público de la ciudad de Buenos Aires tiene 117 establecimientos sanitarios de los cuales 34 son hospitales y el resto son centros de primer nivel de atención en la ciudad de Buenos Aires habitan aproximadamente 3 millones de personas pero es importante conocer que durante el día y las jornadas laborales pueden llegar a ver hasta 8 millones de personas que circulan por la ciudad que son afluentes del área metropolitana como se puede visualizar en el mapa de fondo por supuesto durante la pandemia esta circulación de personas disminuyó y les cuento hace 4 años comenzamos con la informatización del primer centro de salud hoy todos los centros de salud y todos los consultores externos de los hospitales cuentan con una historia clínica electrónica que llamamos historia integral integral de salud en la ciudad sobre la cual ya hay 2 millones y medio de pacientes que tienen su historia integral de salud única y donde se volcaron más de 7 millones y medio de consultas un poco más de la mitad de estos pacientes que tienen historia integral de salud son residentes de la ciudad de Buenos Aires y el restante provienen de estas áreas metropolitanas ¿qué pasó durante la estrategia digital en la pandemia? a los 5.000 consultorios que ya tenían historia clínica electrónica se ampliaron 600 en pocas semanas estos 600 consultorios externos se montaron por fuera de las guardias externas y se dedicaron de manera exclusiva a la atención de COVID además algunos de estos consultorios se armaron en algunos dispositivos escolares para poder atender en los barrios vulnerables y en los barrios formales consultas específicas de COVID por otra parte desarrollamos dentro de la historia integral de salud la posibilidad de registrar los test rápidos los test serológicos que se le hacen a todos los trabajadores esenciales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre los cuales ya hay registrados más de 300.000 se informatizaron las farmacias hospitalarias para poder dispensar en forma nominalizada los equipos de protección personal sobre los cuales en lo que lleva de la pandemia se registraron más de 285.000 insumos de estos equipos se modificó el módulo de morgue como estaba como se prohíbe la circulación hospitalaria en la población tuvimos que agregar al módulo de morgue la posibilidad de sacar fotografías del cadáver y se desarrollaron integraciones del módulo de admisión y egreso de camas para alimentar el tablero a nivel nacional y también se implementó un sistema de gestión de casos para el seguimiento de todos los contactos estrechos de pacientes COVID y para la estrategia digital para la continuidad del cuidado como contaba el colega de México impulsamos el programa de teleconsultas que no estaba hasta el momento desarrollado en el plan de gestión de sistemas de información de la ciudad sobre el cual ya en estos dos meses desde que lo lanzamos hay 50.000 teleconsultas registradas y también promovimos a través de diferentes marcos normativos el uso de la receta digital y este uso al tener el marco normativo y al también estar disminuida la circulación habitual de los pacientes hizo que el uso de la receta digital dentro de la jurisdicción se triplicara ok bueno empezamos la parte de preguntas la sección estábamos preparados para el COVID empiezo con Manuel tú piensas que digamos estábamos preparados en qué condiciones tecnológicas nos encontró esta pandemia bueno yo creo que si bien es cierto la región como tal ha ido avanzando de forma importante en el tema de salud digital y automatización de servicios de salud definitivamente el COVID nos vino a acelerar muchísimos procesos realmente como han conversado los compañeros del panel ha sido necesario implementar en muy corto plazo acciones para realmente poder atender esta pandemia en nuestro caso por ejemplo tuvimos que adecuar parte de la historia clínica electrónica del expediente digital precisamente incluso la sintomatología de COVID y bueno hemos ido viendo que esto evolucionando habíamos incluido síntomas tal vez algunos síntomas que hoy son claves para detectar la enfermedad hace unos tres o cuatro meses no eran tan relevantes además creo que definitivamente vino a acelerar muchos procesos como mencionaban antes tal vez el caso de la teleconsulta en nuestro país incluso pues el marco normativo pues tiene algunos elementos relevantes que exigían que incluso estuviera presente la persona y eso a raíz del COVID ha tenido que ajustarse entonces creo que definitivamente teníamos algún nivel de preparación pero no fue suficiente para atender esta nueva normalidad que nos pone el COVID y definitivamente hemos tenido que correr un poco para pues garantizar una continuidad de los servicios de salud a la vez que garantizamos una adecuada atención a nuestros pacientes COVID positivos y también sospechosos que es bastante importante la segunda pregunta ¿cuál es el rol de TI o IT en la contención de esta pandemia? ¿tú qué piensas Adolfo? bueno la disponibilidad de capacidades en términos de tecnologías de información ha permitido avanzar muy rápido en algunos temas que tradicionalmente no habíamos considerado que los veíamos como tendencias o que los veíamos como experiencias piloto pero que en el momento de necesitar enfrentar una situación como la que estamos viviendo nos han permitido integrar muchas de esas iniciativas capacidades existentes en el territorio para enfrentar este reto por ejemplo veníamos manejando el tema de cuidado en casa como una estrategia de deshospitalización de los pacientes al final del cuidado intrahospitalario pero en este caso era parte de la estrategia de contención lograr que al máximo las personas permanecieran en sus domicilios o que permanecieran confinados en el sitio donde los hubiera alcanzado el fenómeno y que por lo tanto se evitara que se desplazaran a los servicios de salud entonces en primer momento la atención en casa ya no es al final del ciclo de atención sino que empieza a ser al principio a través de la posibilidad de comunicarse con líneas de atención que se definieron que estuvieron soportadas por una segunda una primera línea de contacto de personas que hacían clasificación de síntomas y de condiciones sospechosas de esta infección pero había una segunda línea conformada por profesionales de la salud médicos y enfermeras que hacía una orientación más específica y que definían una ruta de atención para esos pacientes entonces aparece un primer elemento muy importante de tecnologías de comunicaciones soportando atención prehospitalaria y el domicilio como un nuevo escenario de atención lo segundo es que ya no teníamos telemedicina como la habíamos utilizado tradicionalmente para atender poblaciones en sitios remotos sino que hoy ya la telemedicina la asesoría telefónica y yo agregaría la teleodontología sobre todo para orientación y asesoría pasaron a ser complementos muy importantes de esta estrategia para núcleos urbanos que por supuesto eran los de mucho mayor riesgo de contagio mencionar también la teleeducación y ese componente es muy importante porque digamos que los métodos tradicionales de formar el talento humano en salud o los profesionales los técnicos los auxiliares eran actividades de carácter presencial sin embargo la posibilidad de utilizar estrategias de teleeducación permitieron rápidamente que las guías de manejo las estrategias de atención los protocolos etcétera se pudieran poner a disposición de hospitales en toda la región y en todo el país también la comunicación inmediata con colegas de otras latitudes al ser nosotros esta parte del mundo digamos que el último momento de la expansión de la epidemia esa comunicación inmediata entre los pares es decir los intensivistas colombianos hablando con sus colegas en España en Italia en el mismo Estados Unidos o en Brasil de cómo el fenómeno se estaba comportando ya en el escenario asistencial nos dio muchas pautas de manejo para de un lado la atención del paciente en el ambiente de cuidado intensivo pero también por ejemplo un protocolo de oxigenación en casa de tal manera que se evitara que el paciente llegara al fenómeno de la insuficiencia respiratoria y tuviera que llegar al hospital o a la unidad de cuidado intensivo ha permitido que muchos pacientes incluso con síntomas respiratorios importantes pudieran ser manejados con un oxímetro de pulso con un sistema de suministro de oxígeno domiciliario y eso sí con una supervisión de profesionales médicos otro tema importante a destacar es que la ciudad en razón de su historia tiene una red de urgencias muy interconectada sobre todo en los temas de logística tanto la ambulancia en general todo el transporte asistencial los centros de urgencias las unidades de cuidado intensivo es la posibilidad de que por ejemplo en el área metropolitana de Medellín toda la información relacionada con disponibilidad de recursos hospitalarios incluido cuidado intensivo ha permitido un mejor manejo sobre todo una respuesta muy rápida de ubicar el paciente que requiere unas condiciones de atención en el sitio donde esas condiciones de atención están disponibles entonces son algunos ejemplos que si bien es un fenómeno nuevo para el mundo nuevo para nosotros en lo epidemiológico por la forma de comportarse esta infección hay algunas capacidades que debieron ser escaladas que tuvieron que ser aceleradas en su desarrollo para poder responder de mejor manera a esta situación que vivimos muchas gracias Adolfo bueno ahora le voy a preguntar a Vince que me diga ¿cómo modificó la manera en que atendemos o damos respuesta a nuestros usuarios esta pandemia? la manera que vemos que ha habido un cambio una respuesta hacia hacia el COVID por parte de los usuarios y estamos hablando de usuarios que básicamente pues son nuestros médicos nuestras enfermeras ¿verdad? y todos los que administramos los hospitales vemos que ha habido un un cambio estructural a nivel percepción como como parte de mi trabajo es traer innovaciones al hospital que nos generen mayor valor agregado pero muchas veces no es no es el momento no está la estructura mental para hacer esa adopción caso ejemplo telemedicina la telemedicina la la trajimos a a los hospitales aproximadamente dos años para hacer un piloto pero en ese momento los médicos no veían la necesidad de la telemedicina decían a ver el paciente tiene que venir yo lo tengo que ver y también en un sentido la telemedicina en su momento hace dos tres años se veía como como una plataforma un proceso que puede canibalizar la necesidad de ver al paciente y poderlo atender mejor hoy en día con el COVID la percepción ha cambiado dramáticamente ahora nuestros médicos ven la telemedicina como un complemento una manera de interactuar adicional complementaria que hace ahora sinergia en todo el proceso de atender nuestros pacientes e incorporarlos en los procesos hospitalarios para mí eso es bastante positivo porque esta pandemia sí ha acelerado las innovaciones la estructura mental hacia estos cambios tecnológicos que tienen procesos y tienen también nuevos actores que se involucran en estos procesos pues no 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 se veían de una manera como hoy se veían diferente entonces creo que eso nos va a ayudar a poder implementar innovaciones que anteriormente iban eran más lentos y adoptarlas o no no tenían un valor para adoptarlas entonces hemos tenido que que movernos muy rápido en adoptar telemedicina y otros procesos y otras tecnologías para apoyar a a nuestros médicos me hubiera gustado implementar esto hace dos tres años tenerlo funcionando verdad pero no no desafortunadamente no se dio y todos estamos corriendo digamos para para poder acoplarnos a la como decimos a la nueva realidad muchas gracias bien bueno seguimos con analía cuál es el rol de la confidencialidad de la información en el contexto de la pandemia bueno a mí me parece que digamos la confidencialidad de la información es siempre una de las patas esenciales de la mesa de los sistemas de información independiente del contexto pandemia que entiendo que este contexto epidemiológico profundizó todos los todos los los temas y este no es menor yo veo la confidencialidad desde el punto de vista hay una parte de la ética profesional digamos muchos profesionales accedieron ahora a las historias clínicas electrónicas de los pacientes en el contexto de la pandemia por el volumen de pacientes que había que atender entonces ahí hay una cuestión de la ética profesional y un convenio de confidencialidad que hicimos que cada profesional firme en no divulgar información no solamente del paciente que consultaba por COVID sino además de todos los contactos estrechos que era información que se extraía generalmente durante la anamnesis o la consulta con digamos de un profesional de la salud con el caso sospechoso entonces hay una parte de la ética profesional y hay una parte que por ahí es la que más nos compete a nosotros directamente que tiene que ver con los medios que podemos garantizar a través de la seguridad informática para preservar esa confidencialidad entendiéndola como no disponibilizar información sensible sin la autorización del paciente o del representante legal en ese sentido las estrategias de la ciudad de Buenos Aires tienen una seguridad física con respecto a cómo están constituidos digamos la conformación de los servidores dentro de la agencia de seguridad informática que están protegidas digamos por accesos biométricos hay otra parte que tiene que ver que el acceso a los sistemas clínicos de información donde se volcó toda la digamos toda la información sanitaria de los casos sospechosos COVID se hace dentro de la red de gobierno entonces e incluso para aquellos trabajadores que están por una cuestión de riesgo personal trabajando desde su casa y haciendo llamados o seguimientos a contactos estrechos o pacientes leves también lo hacen a través de una VPN de una red virtual que disponibilizó a gran escala la agencia de seguridad informática de gobierno después cada usuario tiene también su login único para ingresar a la computadora de escritorio y para ingresar a cada uno de los sistemas de gobierno que garantiza que con la educación adecuada que nosotros tratamos de brindar durante las capacitaciones ese usuario y contraseña no se comparto porque está asociado a mucha información en el medio institucional los recibos de sueldo de cada una de las personas e incluso el acceso a los sistemas informáticos entonces digamos con todos esos medios garantizamos la confidencialidad y tratamos que toda información que tenía que circular sea a través de la red o los mails de gobierno que están garantizados de no vulnerabilidad a diferencia de otras bases o mails personales perfecto muchas gracias Analia bueno seguimos con Manuel ¿qué tan relevante es la integración y compartir la información para contener nuevos brotes y casos nuevos? en esta pandemia bueno yo creo que acá es clave en función de identificar esos clústeres de forma temprana el compartir data evidentemente como mencionaba Analia ahora entre un marco de confidencialidad adecuado conforme a las diferentes normas de cada país por ejemplo que en Costa Rica tenemos que es clave con base en la ley de protección de las personas frente al tratamiento de sus datos el consentimiento informado entonces alguien no pasa su data sino asiente y consciente que está trasladando esa información sin embargo de lo que hemos visto por ejemplo incluso a nivel de síntomas sabemos que si bien es cierto el COVID es una enfermedad donde tenemos una gran cantidad de sintomáticos el empezar a mapear síntomas de forma temprana compartir esa información y ya a través de un enfoque epidemiológico esos barridos puedan tener mucha más data para ser más eficientes es clave para contener la pandemia entonces yo creo que igual esto es un un reto que también nos impacta mucho en el tema de cultura digital si bien es cierto se ha avanzado hay que también educar a la población el por qué es importante compartir su información cuál es el compromiso de compartir esa información y también hasta dónde llega y rosa el tema de salud pública con la confidencialidad que es una discusión interesante que se ha dado en muchos sectores pero pues en concreto creo que dadas las características del COVID pues el compartir data el compartir data de contactos de sintomatología es clave para que a través de un abordaje epidemiológico adecuado se pueda atender de forma temprana esos posibles clústeres y esos brotes que podemos identificar en diferentes zonas muchas gracias Manuel bueno seguimos con la próxima pregunta para Adolfo ¿qué tan aplicables son en la región los modelos de apps desarrollados en países como Corea Singapur Israel ¿cómo lo ves? en el caso colombiano se hicieron algunos desarrollos hubo uno del Ministerio de Salud Nacional que se llama Corona App con un propósito fundamentalmente de que las personas reporten allí síntomas compatibles con la infección incluso aquí en la ciudad de Medellín se desarrolló por parte del gobierno de la ciudad una solución denominada Medellín te cuida con un propósito comparable pero más con dado que existían unas normas específicas de regulación de quienes podían movilizarse esta solución tenía como propósito que fuera de alguna manera como el pasaporte que le permitiera al ciudadano circular si estaba autorizado dependiendo el último dígito de su número de identificación o la condición profesional o la actividad económica a la que estuviera vinculado dado que si bien se restringió la movilidad y algunas actividades que se permitieron que funcionara entonces por ejemplo Medellín me cuida tenía que estar disponible o debe estar disponible en el teléfono del ciudadano para que por ejemplo pueda utilizar el sistema metro de transporte público que tiene la ciudad con esto lo que quiero decir es que si bien los apps tienen una gran aplicación realmente adquieren su importancia es en a qué proceso se vincula entonces miren está ese ejemplo de país de notificación de síntomas con un tema más de indagación está el otro por ejemplo para regular el acceso al transporte público o poder controlar la circulación pero hay otro caso bien interesante que fue un desarrollo propio del departamento de Antioquia en donde con una de las compañías de manejos de datos relacionados con la identificación de los números telefónicos y la trazabilidad al seguimiento de la movilidad de esas personas se pudo hacer una identificación de ese ciudadano las últimas dos semanas por dónde se había movilizado y con qué entre comillas números telefónicos había tenido cercanía y se hizo un mapeo de quiénes eran por ejemplo en este caso contactos estrechos la tecnología permitía identificar que incluso hasta 10 metros y más de 15 minutos que fue el estándar que se definió para caracterizar quién de esos números pudiera ser un contacto sospechoso y a esos números se les enviaron mensajes invitando a que revisaran su condición clínica que reportaran sus síntomas etcétera de tal manera que fue la posibilidad por las características de esta infección donde las personas son contagiosas en condiciones asintomáticas o antes de desarrollar síntomas entonces poder caracterizar y poder mapear dónde estuvo esa circulación de esa persona con quienes entró en contacto fue una ayuda interesante para poder hacer seguimiento a esos posibles contactos estrechos pero qué pasó cuando eso fue conocimiento público aparecieron todas las acciones legales a decir que esto violaba etcétera y entonces hubo ya limitaciones para poder hacer un uso generalizado con esto qué quiero decir en resumen las SAP van pero deben tener un sentido deben estar integradas a un proceso y a un propósito y debemos avanzar en entender qué son datos privados qué son datos públicos y qué son datos publicables ahí tenemos un gran reto tradicionalmente los datos de salud a nombre del paciente las han administrado las instituciones de salud y los gobiernos pues tenemos un gran reto es de poder interactuar con los ciudadanos para que los datos en salud puedan ser manejados por analogía como valores o como cifras que llevamos al sector financiero y yo creo que el sector financiero tiene una historia ya muy importante de años en manejar valores monetarios esto lo deberíamos hoy interpretar como valores biológicos o valores biotecnológicos en donde el ciudadano tenga discrecionalidad autonomía posibilidad de registrarlos posibilidad de consultarlos entonces yo creo que el reto de cómo accede el ciudadano a los datos cómo los registra cómo los consulta es más un reto para las autoridades de salud que incluso para las autoridades de vigilancia del uso de los mismos porque tenemos un gran reto ahí y es que es la necesidad de empoderar del ciudadano y que tenga él el derecho y la posibilidad de consultar y conocer esa información muchas gracias Adolfo bueno ahora vamos con Vince ¿qué oportunidades nos brinda el COVID desde el contexto de la salud digital? digamos el lado el lado positivo del COVID es el empezar a implementar e integrar tecnologías que nos ayuden a poder tener ese paciente de 360 realmente nunca ha habido una gran necesidad de tener ese paciente de 360 ahora con el COVID se impone esa necesidad de tener ese paciente de 360 para una mejor toma de decisiones tener información más a la mano y también una plataforma de interoperabilidad para poder para que nuestros médicos entre ellos de una manera más rápida más fácil puedan compartir información clínica digital ¿verdad? y poder interoperar de una manera más rápida nosotros como institución con esta pandemia nos hemos enfocado a asegurarnos y tratar de salvar a nuestros pacientes con COVID afortunadamente como institución con nuestros médicos hemos salvado varias vidas ¿verdad? que llegaron a nuestros hospitales con COVID y varias otras complicaciones entonces no es nada más un tema de un médico es un tema de varios médicos tratando de ver cómo salvas a un paciente que tiene COVID y que empieza a tener otras problemáticas alrededor del COVID entonces yo sí creo que esto va a acelerar la necesidad de tener en nuestras instituciones una plataforma robusta de interoperabilidad para que nuestros médicos puedan trabajar como equipo entonces ahí es donde yo veo una gran gran oportunidad en ese sentido perfecto muchas gracias Vince bueno ahora vamos con Analia ¿cuáles son las tendencias regionales que se pueden potenciar por esta crisis de salud? bueno creo que algunas al interior de los establecimientos sanitarios ya las compartieron porque lo dijo digamos tanto Manuel como Adolfo y Vince que digamos como la teleconsulta la receta digital las modificaciones necesarias en los expedientes electrónicos o historias médicas electrónicas como le llamamos nosotros digo esas son tendencias claras que lo que hizo la pandemia digamos fue acelerarlas no solo desde el punto de vista tecnológico sino que desde el punto de vista normativo también porque salieron muchas resoluciones incluso acá en Argentina se acaba de probar una ley para la habilitación de la receta electrónico digital y la teleasistencia cosa que no estaba reglamentada hasta el momento eso a nivel del establecimiento ¿verdad? trayendo como decía Adolfo y Vince también para la gestión sanitaria que es lo que parece que acá profundizó la pandemia es la falta de sistemas de información para la gestión de políticas públicas que requieren la integración de múltiples fuentes de información entonces ahí sí falta la implementación de buses de interoperabilidad en la Argentina el Ministerio de Salud de la Nación está uno pero nos agarró como en el comienzo de la implementación entonces si bien teníamos federado la posibilidad de interoperar el conjunto mínimo de datos o si algunos de los pacientes y algún resumen todavía no estaba preparado para el intercambio de información de lo que resultó el COVID como enfermedad de notificación obligatoria o contagiosa y los grandes volúmenes de información que había que integrar digamos con el nivel nacional también digamos las integraciones que requerían en el sistema público que tiene tantos efectores con los diferentes departamentos diagnósticos de los laboratorios digamos todavía el sistema de información no estaba preparado para esa escala y me parece que es una excelente oportunidad digamos que deberíamos continuar y por el otro lado que también lo trajo Adolfo la discusión ética de los datos del paciente digamos de esto de es verdad digamos qué datos son públicos y qué datos son publicables que hasta ahora digamos toda esa información quedó hacia adentro del establecimiento sanitario o del Ministerio de Salud pero si uno quisiera digamos potenciar y articular con otras jurisdicciones como le pasa a la ciudad con la provincia de Buenos Aires con respecto a permitir o no la circulación según la condición sanitaria bueno esas discusiones todavía no están no están dadas con claridad de hasta dónde el sistema de salud puede compartir los datos de esos pacientes con otros sistemas de gobernamentales perfecto muchas gracias Analia bueno vamos con Manuel Manuel ¿qué pasa con las inversiones en TI en salud por la crisis financiera que está pasando el mundo en este momento? ¿cómo está el tema en Costa Rica? bueno creo que definitivamente la crisis financiera y social que nos trae el COVID es un tema bastante relevante que impacta muchísimo los servicios de salud ¿por qué? porque bueno definitivamente en el caso tal vez de Costa Rica ahora tenemos un modelo de aporte tripartito entonces tenemos cuotas obreras que son las que financian el seguro de salud y evidentemente pues la crisis trae mayor desempleo y trae una una reducción en la cantidad de cuotas que aportan tanto patronos como trabajadores y Estado al seguro de salud entonces estamos recibiendo menos ingresos pero a veces estamos gastando más ¿verdad? porque definitivamente la inversión para contener el COVID ha sido importante y lo va a seguir siendo en los próximos meses entonces definitivamente creo que acá es donde conforme los compañeros del panel lo han conversado hay que empezar a optimizar y maximizar el uso de las TI en la atención de la salud ¿verdad? entonces definitivamente todos sabemos que una adecuada implementación de tecnología extrae un retorno a inversión rápido y eso es lo que debemos demostrar ¿verdad? ¿cómo es? no es solo implementar telesalud por telesalud no es solo receta electrónica ¿cuál es el impacto real tanto a nivel de la calidad asistencial como el retorno a la inversión? nosotros pues acá en este momento nos enfocamos en realmente cómo llevar ese mensaje de que invertir en TIC es eso es una inversión no es un gasto y creo que es un trabajo digamos que cada uno de los actores que participamos en estos escenarios tiene que llevar ese mensaje ¿verdad? que hay formas con las cuales la tecnología a través de inversiones puede hacer más rentable y más eficiente los servicios de salud pero es un gran reto definitivamente cómo cuantificar esos retornos de inversión en los diferentes procesos de adopción de tecnología Muchas gracias Manuel y le quiero hacer la pregunta esta a todos los participantes Adolfo lo mismo que le pregunté a Manuel ¿cómo ves el tema de las inversiones en TIC en salud con esta crisis financiera? Lo primero es que nos cambió el centro de decisiones tradicionalmente hasta hoy en la industria hospitalaria el tema de inversión en tecnología era normalmente un contenido que manejaba un nivel 2 un nivel 3 de la organización y casi que era un problema de los ingenieros con el propósito de que garanticen las plataformas tecnológicas que soporten los procesos incluso más que todo de apoyo del negocio que me garanticen la gestión de la planilla o nómina que me garanticen los inventarios que me garanticen la facturación y los foros algo se avanzó y se pensó que ya íbamos muy muy adelante que era de punta tener registros clínicos electrónicos pero definitivamente este cambio profundizó muchas necesidades de actuar distinto y una de ellas es que esto deja de ser decisión de los ingenieros de las áreas de sistemas en sus cuartos de datos para hacer decisiones estratégicas de compañías compañías de seguros gobiernos mismos cuando tienen funciones de aseguramiento y prestación y por supuesto el sistema de salud y los prestadores en entender que la pandemia nos creó un nuevo ciudadano hoy tenemos ciudadanos mucho más digitales que hace 5 meses hoy están dispuestos a compartir información vía telefónica en hacer teleconferencia con sus doctores en recibir sus documentos en casa e imprimirlos allí en hacer a través de una solicitud de medicamento entonces los ciudadanos rápidamente apropiaron las tecnologías hoy ya no es exótico que un odontólogo te llame a tu casa a discutir una condición alguien diría pero como que odontología si odontología también sabemos que son los profesionales más expuestos en razón de que no solamente son los aerosoles que genera el paciente sino los aerosoles que generan sus equipos entonces en esta etapa poder entender que es posible a través de diálogo a distancia con el usuario resolver algunas condiciones o orientar mejor la atención habla de que hay un nuevo ciudadano dos estamos obligados a construir una epidemiología pero sobre todo una vigilancia epidemiológica 4.0 los instrumentos tradicionales de incidencia de prevalencia de tendencias en este caso por ejemplo una enfermedad completamente desconocida y que cubre el planeta nos están obligando a repensar los instrumentos de la epidemiología y entender que ya hoy la trazadora no puede seguir siendo la patología o el diagnóstico la trazadora tiene que ser el documento identidad de la persona porque todos los fenómenos suben alrededor de él y por lo tanto una epidemiología 4.0 que se centra en la persona que entiende que los métodos analíticos que las herramientas robóticas permiten ya no trabajar con tasas o trabajar con los métodos de muestreo de la vida estadística sino que es la posibilidad de conocer la condición de cada ciudadano y de cada paciente entonces creo que eso nos plantea un reto de una vigilancia epidemiológica 4.0 y lo otro es ciudadanos digitales que habitan ciudades inteligentes cuando se hacen métricas en el caso de Medellín de cuánto de qué volumen de usuarios utilizan el sistema metro el transporte pues de integrado público solamente para trámites de salud no para recibir servicios solamente para ir por una autorización a que le revisen un examen para un sello el 4% de todos los viajes que hace el sistema integrado metro de esta ciudad son para ese tipo de atenciones eso no tiene sentido en una ciudad inteligente por todo lo que implica en movilidad en lentitud en el tráfico en consumo de combustibles etcétera etcétera en los mismos desarrollos de infraestructuras para generar más capacidades de transporte cuando son temas que perfectamente estamos en mora de gestionar con otras estrategias entonces ese es mi resumen sistemas de salud y sistemas sociales porque es que además en la vulnerabilidad social también la que vamos a tener que integrar alrededor de los ID de los ciudadanos dos vigilancia epidemiológica 4.0 ciudadanos digitales habitando ciudades inteligentes y lo otro es que nos tenemos que replantear los modelos de promoción y prevención que todavía tienen muchas atavismos diría yo recuerdos o incluso paradigmas de alma ata 1979 y este es el mundo post-covid 2020 2021 y en adelante que dispone de muchas herramientas que nos van a permitir entender en un nuevo en un nuevo perfil de riesgo en un nuevo en una nueva incidencia y prevalencia de problemas crónicos los de antes infecciosos de mejor manera entendidos entonces creemos que esos son los retos grandes que tenemos desde ahí para los sistemas muchas gracias Adolfo Vince la misma pregunta ¿cómo ves el tema de las inversiones ahora por ejemplo en México con respecto bueno inversiones en TI en salud con respecto a la pandemia en el caso de México y hablando de nuestros hospitales nosotros siempre hemos sido una institución que le apuesta y le invierte a los proyectos de TI en cuestión de apps en cuestión de inteligencia artificial por ejemplo nosotros tenemos Watson for Oncology lo importante de en la innovación en la fórmula de la innovación nosotros en esa parte de la fórmula inversión siempre ha habido inversión pero la parte más importante de esa fórmula de innovación es la adopción ese ha sido un factor que siempre limita restringe las inversiones entonces el dinero está se invierten se hacen los proyectos pero si no tienes la adopción el esquema mental de usuarios que adopten la tecnología que los pacientes vean esa tecnología con buenos ojos entonces es difícil que TI penetre en el sector de salud creo yo que aunque hemos hecho un muy buen trabajo por ejemplo para nuestras cirugías nosotros usamos robots fuimos los primeros en usar robots en México para operar a nuestros pacientes entonces hemos siempre tratado pero la adopción es la parte difícil el dinero siempre hay el interés de innovar siempre está pero los pacientes lo tomarán lo usarán los doctores como lo verán lo verán con buenos ojos funcionará esta nueva innovación verdad y creo yo que con esta pandemia va a haber esa esa fórmula se está cambiando en el sentido de que ahora hay una una estructura mental mucho más abierta en el tema de adoptar nuevas tecnologías y esto va a acelerar muchas innovaciones que hoy en día están paradas que sí tienen inversión pero que están paradas porque no ha habido o no hay adopción entonces ese es un aspecto importante y creo que se van a ver cosas muy muy interesantes en los siguientes cinco años en el sector salud muchas gracias yo quería acotar algo si en este momento todo lo que son inversiones en startups de tecnología en salud está subiendo terriblemente así que así como está habiendo problemas en ciertas áreas de la salud en otras áreas está avanzando mucho la adopción de tecnología y de inversión en TI en salud bueno Analia ¿cómo ves vos el tema de las inversiones en tecnología en salud medio de esta pandemia? Sí yo creo que las inversiones van a continuar pero puedo hablar por la experiencia que me toca en la ciudad de Buenos Aires que la gestión anterior 2015 2019 tuvo una agenda digital preponderante de hecho ahí se hizo todo el desarrollo que les contaba yo sobre la informatización del sistema de salud se había planificado para esta gestión 2023 también una agenda digital importante y a mí me parece que la pandemia justamente lo que hizo fue marcar lo fundamental que son las tecnologías de información porque son las que de alguna manera nos ponen la información de manera oportuna y disponible para las estrategias digamos de gobierno en este caso la estrategia sanitaria pero en realidad digamos en pandemia fue necesario para todas las definiciones políticas que se tomaron con respecto digamos según información que iba a poder que iba brindando el sistema de salud venían las definiciones de cuarentena o de apertura de determinadas situaciones digamos dentro de la de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires entonces para mí va a continuar la inversión tecnológica yo creo que hay estrategias como contaban los colegas que vinieron para quedarse como la teleconsulta y a ver que seguir invirtiendo para mejorar creo que dimos cuenta la necesidad de esto de bases de ciudadanos únicas para el intercambio y la integración de diferentes fuentes de información que hacen a la estrategia sanitaria pero que no necesariamente son datos que se recopilan en el sistema de salud como digamos las condiciones de vivienda por ejemplo que tienen las personas o como contaban digamos cuál es su movilidad los transportes que utilizan digamos todos datos que fueron necesarios para las estrategias durante la pandemia pusieron en evidencia la falta digamos de inversión como decíamos en estos buses de interoperabilidad para el intercambio de información y yo creo que va a haber continuidad perfecto muchas gracias Analia bueno buenísimo todo lo que contaron la idea un poco era ver cómo impactó la pandemia en todo lo que es la tecnología aplicada a la salud las inversiones todo lo negativo y todo lo positivo porque hay muchas cosas positivas ahora está en los ojos de todos todo el tema de la tecnología en salud en este momento en el mundo así que les quiero dar las gracias por tener un panorama muy interesante de lo que pasa en Colombia en Costa Rica en México y en Argentina y bueno a la audiencia decirle que va a estar la grabación después disponible para verla cuando quieran y también va a haber una nota en IG Reporters nuestro medio partner oficial en Latinoamérica de GIMS sobre este webinar así que les quiero dar las gracias a todos por participar y muchas gracias especialmente a los panelistas bueno muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias gracias gracias